Un saludo a la gente de Nueva York, en la cabeza de Puerto Rico Yo era feliz contigo, vida mía Tú eras principio y fin de mi alegría Yo te creía fiel como la luna Que acude a protegerlos cada día Yo era feliz contigo, vida mía Tú eras mi perro fiel, yo era tu día Hasta que desperté de mi locura Y pude comprender que me mentías Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí Hasta mi aliento ya me sabe ayer, me sabe ayer Mira mi cuerpo como se quiebra Mira mis lágrimas como no se hacen por ti Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí De humón fue tu amor, y de papel, y de papel Mira mis sueños como se queman Mira mis lágrimas como no se hacen por ti No se hacen por ti Yo que lo dije mami, deja eso Me vas a quedar sola Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí Pero lo mucho que yo te quise mami, mira Y tú me hiciste sufrir Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí Ay pero mira mamarita Todo el sufrimiento que tú me hiciste sentir Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí Mira pero mamá pero todo se derrumbó, la vida y todo se derrumbó, así, así Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí Lo mucho que yo te quería de mí, porque me hiciste sufrir Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí Pero qué mala, qué mala, qué mala, qué mala, qué mala, qué mala Tú fuiste conmigo, dice que no estoy sin ti Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí Todo se derrumbó a pedacitos de esa buena, el corazón que yo te di Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí Dentro de mí, todo se derrumbó, así, así Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí Ay Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí Porque nada même a mí, pero todo se derrumbó, pero todo se derrumbó, a mi Ka' Friday, todo se derrumbó, así, así Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí Oye Todo me apancho, todo me apancho que yo te quería de esa buena de mi vida Ay no me dejes solito que no puedo vivir sin ti Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí Que pena pedinita pedinita, pena pedinita, pena, pena, pena Que yo llevo en el alma de todo que yo te perdí Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí Todo se derrumbó en esa buena de mi vida, ay, porque me hace sufrir Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí Corazón, 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 no llore corazón, ay, no puedo salir así Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí De lo que pelo yo llevo, oye, de lo que pelo yo llevo desde que yo estoy sin ti Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí ¡Gracias! Música Música Música